En Aligerando el Equipaje, arrancamos el 2021 con una producción espectacular. Y este martes 5 de enero, recibimos a Kales Luima en una entrevista que no te puedes perder. Los muertos resucitan en tu presencia. Aligerando el Equipaje con Anthony Franco, martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde por Radio Salvación 810 AM. En tu presencia, yo quiero ver tu gloria, tu gloria, tu gloria. Señor.